El programa Actívate y Brilla como Rey Mago, que realiza el Instituto del Deporte de Flaxcala, llegó hasta el municipio de Yauquemecan, donde sus habitantes, además de participar en una activación física, donaron juguetes para entregarlos a niños de escasos recursos el próximo 6 de enero. El coordinador del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio, José Alfredo Campes Pérez, comentó que el objetivo de este programa es reunir cientos de juguetes para entregarlos en las comunidades con más índices de vulnerabilidad en el estado. Este evento viene a nivel estatal por parte del IDET, del Instituto del Deporte de Tlaxcala. Tenemos un proyecto de una recolecta de juguetes, se llama el programa Actívate y Brilla como un Rey Mago. La finalidad es recolectar juguetes para los niños de escasos recursos en el municipio. Se les planea apoyar el 6 de enero para la entrega de esos juguetes. Por su parte, habitantes de Yauquemecan comentaron que es importante hacer este tipo de actividades y concientizar a la población de donar un juguete, ya que esta acción les traerá felicidad a los niños de escasos recursos. Una cosa muy bonita para los niños de escasos recursos y que el Día de Reyes no tienen cómo obtener un juguete y pues si uno puede obsequiárselos, pues hay que obsequiárselos de corazón porque es para ellos, es algo muy, pues un sueño, más que nada un sueño para los niños. Para motivación de los niños de bajos recursos que estén en ese día del 6 de enero, sus papás, algunos no tienen posibilidades de regalarles un juguete. Es importante que las autoridades hagan estos eventos para ayudar a los niños de bajos recursos. Esta recolecta de juguetes estará hasta el próximo 22 de diciembre, en horario de oficina, para posteriormente hacer la entrega el 6 de enero en las comunidades con más índices de vulnerabilidad. Con información de Ángel Hernández, Ahora Noticias.